Hola chicas, ¿cómo estáis? Esto es BailaConMiren.com y os voy a enseñar la coreografía de Yahabibi. Vamos a ir desglosando las diferentes partes que tiene la coreografía, ¿sí? Para empezar, ¿qué sería? Desde aquí, desde el perfil, dos acentos hacia arriba con oscilaciones de piernas, con brazos aquí o aquí, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? Repito.